Hola, bienvenidos a la casa de Ur. Yo soy Ana. Sé que esta caja ya la armamos, pero lo divertido está dentro de ella. Y es este cubo de Rubik o cubo mágico. Para regalar ahora en San Valentín a tu novio o novia. Es una propuesta didática, divertida, para ese ser querido. Si es amante de este juego, es genial este regalo. Mira que gira como si fuera un cubo de verdad. Solo que, pues, si se lo vas a regalar a alguien que lo sepa armar, ¿no? O que tú lo sepas armar. También lo puedes hacer para tus niños para jugar en familia. Y lleva pocos materiales. Está realizado con material, valga la redundancia, reciclado. Lo primero que vamos a utilizar es cartón flexible, cartulina, regla, lápiz, marcadores de colores, tijeras, pegamento, bisturí, papeles de diferentes tonos, cinta de papel e hilo. Lo primero que vamos a hacer son marcas de dos centímetros. Ahora volvemos y marcamos dos centímetros al contrario del cartón para formar cuadritos de dos por dos. Y trazamos una línea y ya tenemos nuestros cuadritos. Aquí yo tengo cuatro cuadrados de dos por dos. Voy a tomar la regla y el bisturí para marcar. Ya que cuando uno dobla, tiende a quedar un lado más ancho que el otro. Mientras que haciendo cortes precisos, el cubo te va a salir con los mismos lados. Entonces, doblamos y cerramos aquí. Nos ayudamos con la cinta de papel. Igual si tú tienes una forma más fácil de hacer estos cubitos, lo puedes hacer. Recuerda que yo solo doy la idea o tú la puedes transformar. Entonces, cerramos ya aquí. Y vamos a tapar los lados del cubo. Entonces, cuadra de dos por dos. También lo vamos a pegar con lo que es cinta de papel. Aquí ya lo cerré por un lado. Entonces, ahora vamos a cerrar el otro lado. Y lo vamos a hacer de la misma forma, utilizando cinta de papel para pegar. Son ocho cubos que vamos a utilizar. Cada uno de dos por dos. Para armar nuestro cubo de rúdvig. Valga la redundancia. Entonces, aquí yo tengo el hilo. Les recomiendo que sea hilo de coser. Ya que este va a ser el mecanismo que vamos a utilizar para que nuestro cubo gire. Si utilizan un hilo más grueso, cuando estén girando el cubo, él tiende a engruesar y no va a permitir que no funcione correctamente el mecanismo. Bueno, aquí yo voy a tomar pegamento. También les recuerdo que deben de usar un pegamento como este o colbón, madera o pegamento blanco. Ya que si utilizamos silicona caliente, ella tiende a engruesarse y también nos dificultaría un poquito el mecanismo. El primer paso, vamos a atravesar el hilo, como vieron, en diagonal. El siguiente paso, nos vamos a ir por el borde del cubo, después de que lo hayamos pegado en diagonal. Así, lo dejamos lo más plano posible. Y volvemos hilo, pegamos en diagonal. Por eso doblé el hilo en cuatro, para poder que mi mecanismo sea un poquito más resistente, ya que el hilo es delgado. No sé si se alcanza a apreciar, pero así debe de quedarle el mecanismo para el primer cubo. Yo pinté un poquito el hilo para que se alcanzara a apreciar, ya que es blanco y de pronto no se veía muy bien. Bueno, vamos a tomar el pegamento y lo aplicamos en el otro cubo. Los vamos a juntar y colocamos el hilo sobre el cubo siguiente, como se ve en el video, a lo largo. Volteamos los dos cubos con cuidado y que no se nos vaya a despegar el hilo. Volvemos y aplicamos pegamento en diagonal. Damos la vuelta al cubo y lo vamos a colocar, a pegar en la orilla del cubo, pero por la parte de arriba. Y así les debe quedar el mecanismo. Voy a marcar con el marcador, valga la redundancia de nuevo, para que miren cómo lo deben de ir colocando. Es muy fácil, después de que aprendan este mecanismo, pueden hacer los cubos que deseen. Les recuerdo, esto queda de dos por dos. Dejamos, dejamos secar y cortamos el hilo. Después de cortar el hilo, vamos a hacer lo mismo con los otros seis cubos restantes. Debemos de unir de dos por dos. Vuelvo y hago lo mismo. Coloco el hilo de esta forma. Les recomiendo no utilizar silicona caliente, ya que ella, cuando se enfría, tiende a engruesarse y no dejaría que nuestro cubo gire. Bueno, lo voy a colocar por la orilla, de esta forma. Y en la siguiente, ya lo coloco en diagonal. Igual si no entienden, déjenmelo saber en los comentarios. Para mostrarles otra forma que se me ocurrió, que es mucho más fácil para unir nuestros cubos. Para hacer nuestro divertido juego. Volvemos, aplicamos el pegamento en la orilla. Lo colocamos por encima. Giramos. Otra vez, pegamento en diagonal. Colocamos el hilo en diagonal. Giramos. Y en la orilla, volvemos y colocamos el hilo y cortamos. Así deben de quedar ya los otros cubos. Y el siguiente paso, vamos a aplicar el pegamento para tapar la cinta y el hilo. Vamos a cortar los hilos. Cartulina. Esto es para cubrir los hilos. Y la pegamos. Cubriamos. De esta forma. O si ustedes quieren cortar los cuadritos de dos por dos para ir cubriendo, no hay problema. Cubrimos los lados. Como han visto hasta ahora, no tiene dificultad, no tiene ciencia. No es nada del otro mundo. Queda muy bonito este cubo para regalar. Ahora, vamos a mirar que tiene el hilo bien pegadito. No es muy largo. Acomodamos el cubo de esta forma. Y colocamos el otro encima. En diagonal. Como se ve en el video. Y lo mismo vamos a repetir con el otro. Después de que estén así. Acomodamos muy bien. Vamos a colocar el otro encima. Como ven en el video. Y lo vamos a girar para que los hilos se entrelacen entre sí. Y nos permita que el mecanismo quede ya listo de nuestro cubo. Este es el cubo. De esta forma les debe quedar. Debemos de acomodar muy bien. Para que cuando lo armemos y lo desarmemos. Nos quede más fácil. Y decoramos. Yo aquí ya le pegué hojas de colores. Hice unas líneas con mi pulso maraquero. También le voy a colocar corazones. Ustedes decoran como quieran. Y así he decorado mi cubo. Igual también le pueden colocar la foto. Yo aquí escribí algunas frases. Ahora lo voy a desarmar. Debemos de acomodar muy bien para que gire. Para que vean que sí funciona. Es algo didático, divertido. Como les dije. También lo pueden hacer con sus niños. Si tienen alguna duda o algo. Me lo dejan en los comentarios. También pueden hacer sugerencias. Algunos tutoriales que deseen. Después de que yo sepa. Con gusto los hago. Bueno. Los invito a que se suscriban a mi canal. Que dejen sus comentarios. Y hasta un próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.